Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Daniel Ascuaro. Estas son las noticias del día miércoles 6 de diciembre de 2017. Dos datos importantes para hoy. Por un lado, la encuesta de P, la encuesta que marca la creación de empleo privado en Estados Unidos, esta vez del mes de noviembre, con una previsión que no favorece precisamente al dólar, por lo menos desde los números previos, espera menos empleos privados generados el mes pasado que en el mes de octubre, en la cifra que, de todas maneras, venía algo descrituada por una medición muy deficiente del mes de septiembre. Lo cierto es que podría haber una baja de la divisa norteamericana al momento de la publicación de este informe, que suele ser un anticipo del dato oficial, el dato publicado por el Departamento de Trabajo que tiene lugar justamente el día viernes 8.30 ahora en este. Por otro lado, la presentación, la declaración de política monetaria del Banco de Canadá, un banco que fue el único que se atrevió a elevar los tipos de interés durante este año, por lo menos los bancos centrales más importantes, y que en su momento generó un alza importante del dólar canadiense, un dólar canadiense que en estas últimas horas ha tomado fuerza nuevamente por debajo de 1.27, pero que justamente a la espera de este comunicado, que dejaría la tasa de interés sin cambios, podría llegar a Trastavillar buscando por lo menos la zona de 1.28, 1.28.50 en las próximas horas. Hay que señalar que el dólar canadiense se vio beneficiado el primer día viernes con un PBI local que mostró cifras muy por encima de lo esperado. En estos momentos, mientras promedia la sesión europea del miércoles, el dólar intenta ganarle la contienda al euro, un euro que pierde valor, pierde fuerza en estas últimas horas. Técnicamente hablando, quiebra una línea de tendencia alcista al par euro-dólar en la zona de 1.18.50, 1.55 y pierde ahora, justamente lo muestra ahora, la tendencia bajista de cara a la sesión americana. También la línea estandina cae por debajo de 1.34, una baja, digamos, de modesta importancia en estas horas. Y el yen que vuelve a tomar fuerza, pero que técnicamente le sirvió solamente para cubrir un gap que había dejado la zona de 1.112.15 en la sesión asiática del día lunes, por lo cual es incierto el programa para la divisa nipona de cara justamente a la sesión americana de hoy. Nos espera entonces un día importante con buenos movimientos en un contexto que de todas maneras muestra en rango de precios muy estrechos en los pares principales de divisas y en el cual el dura tiene tanto para ganar como para perder en esos pares principales. Tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.